Y ahora llora, llora por una metáfora política, por un clavo, dejáte de joder, la que prohijo... Lo del cajón, el clavo, personalmente me parece una metáfora que performa una realidad de violencia innecesaria. Para mí la muerte no abuena a las personas perversas, y el señor Ginés fue un tipo perverso, cruel, perverso. Edu, catarata de cosas que están pasando, el fin de semana. Del viernes para acá no para. No para, no para, no para nada, no para nadie, no para el presidente, no para Cristina, no para Kicillof, no para el gobierno. Bueno, vamos por partes. Hola Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Pablo, hola Eduardo, ¿cómo les va? Vamos por la AFIP, comenzamos por la AFIP, ¿te parece? Empecemos por ahí. AFIP, que no se va a llamar nunca más AFIP. Chao AFIP. ARCA. Certificado de función para la AFIP. Ahora se va a llamar ARCA. ARCA. Ya hay algunos memes con otro nombre, pero bueno. Sí, con G de gato. Exactamente. Bueno, pero cuidado porque me parece que empezó la DIP motosierra en serio, ¿no? La motosierra profunda que había anunciado Sturzenegger. De esto se trata. Alguien me dijo, y va a haber anuncio de este carácter, no sé si tan impactante como este. En cada uno de los organismos. Exactamente. De eso se trata la DIP motosierra que anunció el otro día ante cientos de empresarios en IDEA, ¿no? Ahora se lo, viste, es como que hice un operativo muy silencioso porque sorprendió a esta tarde, ¿no? Con el anuncio. Al menos se sabía que podía haber reformas, pero no de esta magnitud. Pongamos, tengo data, tengo data de que hay que ver los tres anuncios. Hay un anuncio principal. Chao AFIP se vuelve a un esquema, ¿no? 34% menos de cargos públicos, 6.400 millones anuales de ahorro, lo que dice el gobierno que generaría esto. Se crea la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. Esto porque fundamentalmente, creo que hablaste con César Litvin, ¿no? Hoy, el tributarista. Ahora, me dijeron, che, esto es netamente administrativo, pregunté yo, o es administrativo político. Administrativo político a full. Los 3.100, dicen que son 3.100 empleados, no sé si son más, menos. Pero el kirchnerismo metió militantes rentados en la AFIP para hacer política y para hacer inteligencia. Durante el gobierno de Macri le hicieron la vida imposible. Creo que Litvin te decía a vos, ¿cómo salió, cómo se conocieron quienes habían blanqueado y quienes no? Pero claro, ¿te acordás que se publicó y se va a la firma de alguien que siempre tiene información, siempre la misma garganta? Salían los deudores, salían los blanqueadores. Es un delito penal gravísimo la violación del secreto fiscal. O sea, los topos, los topos kirchneristas en la AFIP al servicio de, en su momento fue Ricardo Echegaray, ¿no? Era el numen ahí de Cristina. Pero me decían algunos tributaristas, sí, y tampoco era sostenible que un director de la AFIP gane 32 palos, ¿no? Pone, el sueldo del titular de la AFIP era más que el presidente, más que los ministros. Era inconsebible, Edu, que hunda dependencia del Estado, directores con 17 millones de pesos. En el marco de un gobierno que está haciendo un ajuste, que le está diciendo a los jubilados no hay plata, que le está diciendo a las universidades no hay plata. ¿Cuántos concursados esos cargos? Buen, buen, buen dato. Cero, buen dato. Cero concursado. Oportunidad me dijeron ahora para dos cosas. Que el gobierno invierte en tecnología porque el kirchnerismo se hizo una inversión en su momento de actualización y después fue todo recurso humano. O sea, gente, 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 entró gente. Quedó un retraso tecnológico y la otra cosa es que hagan los concursos. Sería una buena oportunidad para el gobierno para que ahora haga concursos para ingresar. Bueno, pero, ¿vos te acordás cómo usaba Cristina la AFIP? ¿Cómo usaba Cristina la AFIP? ¿El uso político de usina de inteligencia para el escrache? Tengo la nota de Clarín de acá. Yo te voy a decir cuándo es la nota de Clarín. Acá no tengo la fecha. ¿Julio de 2012? Bueno, julio del 2012. Hubo un broker de una inmobiliaria, Jorge Toseli. Ah, Toseli. Sí, exactamente. No era Ramos. No, no era Ramos. Toseli. Era Toseli. Acá la tengo, acá. Fue un escrache en cadena nacional. Bueno. ¿Qué mandaron la AFIP? ¿Cómo? Y esto es un caso. Vos debés tener casos. Yo tengo casos de empresarios de Córdoba. Pero, claro. Recuerdo, no lo voy a mencionar, un importantísimo y representativo... ¿Recordás qué dijo? Industrial de Córdoba. Toseli. Mirá. A ver acá. Dijo, se había quejado por la caída en las ventas en inmobiliaria y lo había atribuido a los controles sobre el dólar. Claro, porque estamos hablando de los primeros meses del CEPO. Totalmente. El CEPO se instauró, ahí apenas ganó, 2011, vino el CEPO en diciembre. Entonces, en una nota de Clarín, Toseli se queja, le hacen una nota, y quedó en la mira de Cristina. Y mirá a Cristina por cadena nacional. Una conocida inmobiliaria, que no voy a decir el nombre, decía que no le entraba nadie y que antes hacían 15 o 20 contratos por día y que a raíz de las decisiones del Banco Central en materia del dólar ya no entraba nadie. Y aparece un señor con cara pobre de ahí, de que no tiene que hacer nada. Bueno, yo la verdad que me interesé porque digo, bueno, a ver si le impactó mal, cómo viene esta mano. Este hombre venía tan bien. Y, bueno, esta firma no presentaba declaraciones juradas de ganancia del año 2007. Lo llamé al señor Echegaray, que es el titular de la AFIP, porque las inmobiliarias, y esto lo saben todos los que tengan inmobiliarias, tienen un sistema de alertas en la AFIP. Hay una banda, vos facturás por encima de la banda o por abajo de la banda, sarta una alerta en la AFIP y te hacen una inspección integral para ver qué está pasando. Me llama la atención que este señor, aparte el que aparecía como empleado, no era empleado, este Saldania, era socio, muy dije al nombre, tenía que haberlo dicho, no importa. Este Saldania era socio, muy dije al nombre, tenía que haberlo dicho, no importa. Bueno, resulta ser, sí, resulta ser que este señor que decía que estaba muy desanimado y decía que hacían 15 o 20 operaciones por mes, no tiene declaración jurada de ganancias ni de ningún tipo desde el año 2007, con lo cual, bueno, o hay algún problema. Cadena nacional, horario central, por lo general siempre la cadena caía tipo 6 de la tarde, 6 y media de la tarde, en cadena nacional, tirándole la AFIP por la cabeza. Y demostrándole a todos que el tema de los alertas, después nos dimos cuenta, después supimos que algunos alertas eran oídos, vistos, otros no, ¿no? Este, el manejo discrecional que hacían, pero lo naturalizaba. Pero tiene razón Eduardo, no tomamos nota del nivel de, lo voy a decir con todas las letras y respeto, de fascismo que esto era. Tremendo. Y eso era, el escrache con el, al abuelito Marrete, a Magdalena Ruiz Guiñazú que le cayeron con inspección integral porque eso, digo, la cito siempre porque tengo una gran... Todo empresario, por ejemplo, que esponsoreaba en un canal de televisión a un determinado periodista o a algún medio en particular, le tiraban la AFIP por la cabeza. Solamente porque auspiciaba o a un periodista o a un medio de comunicación. A un importante industrial de Córdoba. Que era supuestamente contrario al gobierno. Totalmente. A un, esto de los integrales de la AFIP, a un empresario industrial de Córdoba, presidente de una, bueno, de la, digamos de la, de la Unión Industrial de Córdoba, en ese momento. Hizo un discurso crítico en la apertura del coloquio industrial de Córdoba y al día siguiente tenía una inspección integral de la AFIP en su, no voy a decir en la localidad porque voy a, pero es una empresa láctea. Y ahora, y ahora llora, llora por una metáfora política, por un clavo, dejáte de joder. Sí, esa. La que prohijó los escraches en Plaza de Mayo, los juicios sumarios a políticos, a periodistas. Mandaba a los chicos a escupir periodistas, políticos. Bueno, este, ¿no? Bueno, perdón, en tiempos de Macri, el kirchnerismo, hablando ya, ya de temas de violencia simbólica, ya que ella se siente que la metáfora del presidente fue letal. No, que la quiere muerta dentro del ataúd. Aparecía... Me quiere matar. Sí, sí, me quiere matar. Ahora me querés matar, creo que escribió eso, ¿no? Ahora me querés matar. Aparecían los afiches de Mauricio Macri con un tiro acá y de Patricia Bullrich también. ¿Usted se acuerda? Sí. ¿Eh? En pleno gobierno de Mauricio Macri. Me acuerdo que había una suerte de quermés que armaban los muchachotes de la cámpora en algunas plazas públicas donde ponían puchimbol con la cara del presidente Macri, por ejemplo, para que la gente vaya a pegarle. Exacto. Pero eso no era violencia. No, eso no. Eso era amor. No era discurso de odio. No, no. No era violencia. Era el amor. No era violencia institucional. No, no, eso era amor puro. Mirá, ahí está. Mirá. Eso. Esa afiche. Mirá, Eduardo. Ahí está. Esa afiche. Yo igual... Eso fue en Rosario, me cuenta. Sí, esta fue en la UNR. Claro. Esto es el rectorado de la UNR. Exacto. Igual, ahí empecé que el nivel de violencia, las metáforas... No, 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 bueno, por supuesto. Es inadmisible, sobre todo cuando es expresada a través del máximo funcionario de este país. A mí personalmente... Sí. Viste que tenés que hacer aclaración de aclaración. A mí me tocó discutir con el señor Ginés González García cuando dijo que las vacunas le preocupaba más el dengue que el COVID, etc. El día de la muerte, decirle a la HDP a una persona, me parece que es innecesario. Más allá de que creo que debió haber respondido penalmente por haberse afanado las vacunas por el testeo. Lo del cajón, el clavo... Personalmente me parece una metáfora que performa una realidad de violencia innecesaria. Para mí la muerte no abuena a las personas perversas. Y el señor Ginés fue un tipo perverso. Cruel. ¿Y debió haber respondido en la justicia penal? Él, Cristina, Massa y Alberto Fernández fueron unos perversos. Porque en la pandemia la vacuna era la vida. Acordate que... Sin duda. Era la vida. Ese frasquito chiquito era la vida. Nosotros vamos a buscar la vida porque queremos salvar a los argentinos. Se la afanaron. Las primeras 300.000. Las primeras se las pusieron ellos. Y después, si sobraba, se la iban poniendo a la gente. Lo que yo creo... Luis, vos me preguntás. ¿Vos te dirigirías de esa manera? No. ¿Importa lo que piense yo? No. Ahora, lo que veo es... ¿Me gusta? No. El Milley, presidente de la nación, es el mismo Javier Milley que así se dirigió desde que yo lo conocí. En esa forma verbal de discursos brutales, así pobló los sets de televisión, sin medir las palabras. Y, ¿cómo fue que Macri dijo hoy en Córdoba? La gente sabía lo que estaba votando. La gente sabía, votó, dijo, creo, votó un destructor en un punto. ¿No? Por eso, a mí... ¿Está lo de Macri? Sí, yo lo que dijo Macri en Córdoba, me pareció... No, 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 lo que dijo en la Bolsa de Comercio, porque tengo otro audio de Macri que voy a poner en un ratito, Eduardo. Te voy a adelantar la frase. Dijo, Javier Milley le entregó prácticamente todo el gobierno a Santiago Caputo. Nada que no sepamos, pero lo dijo... ¿No lo llamó el Berreta? No, 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 no. Eso fue... Sin nombrarlo. Eso lo dijo en la Bolsa de Comercio. Algunos Berretas decían que... Algunos Berretas del gobierno. No, no. Me parece que se refiere el Berreta es Santiago Caputo. En una entrevista con Canal 12, con el colega Jorge Cuadrado, me anticiparon, dijo, hablando del encuentro que habían tenido, del encuentro que habían tenido con Santiago Caputo. Dijo, bueno, porque prácticamente el presidente le entregó casi todo el gobierno a Santiago Caputo. Palabras más, palabras menos. Lo vamos a ver en un ratito. Pero en la Bolsa, el corte de la Bolsa de Comercio, cuando estuvo... Ahí dijo Macri Exactamente. Fíjense cómo lo describe a Milley. Incómodo. No le gustan. Dice, a nosotros somos los viejos meados. A mí no me gusta. Fíjense. Pero... ¿Cómo lo ves a Milley en eso? A él... El manejo de la palabra presidencial. Yo te puedo decir que él practica algo que a mí siempre me han criticado y que yo lo valoro, que es el sincericidio, la autenticidad. Lo bueno que tiene él es que no tiene dos discursos. Y los políticos no tienen que tener dos discursos. Tienen que decir lo mismo en público, en privado y bancárselado. Y él es frontal. A veces es demasiado frontal, es demasiado duro, demasiado violento para algunos. Los viejos meados creemos en otro tipo de forma. Pero estamos en otros tiempos. Estamos en otros tiempos y creo que su autenticidad es lo más valioso. Que él... A veces batallas que no debería dar, lo hemos hablado. Pero la gente también votó a alguien sabiendo que tenía una psicología especial. La gente no es tonta. La gente votó a alguien con un mandato destructivo y de confrontación. Y él no está haciendo algo distinto de lo que él les propuso. Hoy llamó mucho la atención la frase psicología especial. Definime psicología especial. Yo estaba por preguntar. ¿Esto es un elogio, una descripción, una crítica? Es como que atraviesa todos los géneros. Es indefinible este párrafo de Mauricio Macri. Yo creo que es una crítica. A mí pensé que escuchándolo elípticamente está planteando. No me gusta. Y esto me parece que merece una psicología especial. Me parece que es una crítica. Yo sé de lo que veo. Creo que es una crítica que él se permite tenerla. Creo que se lo dice a mi ley. Es como el juez. El otro día el juez me dijo. Yo se los digo. ¿Le importa o no le importa? Ahora, es una crítica. Pero a la vez, teniendo en cuenta que hay un soporte de la ciudadanía que avala a 10 meses, y no solo por la gestión. Hay una parte de la ciudadanía que avala, tal vez, los métodos, en gran parte. El lenguaje. Entonces, ¿te podrá gustar o no? ¿Será que nos quedamos nosotros atrás? ¿Será que el canon se rompió? Es la violencia. ¿Será que el canon se rompió? No, pero, digo, si la política es violenta, sí, es violenta. En este momento, la Argentina es violenta. Perdón, hace años. Sí, claro. Pero digo, yo lo trajo mi ley. Cristina no era Heidi. Pero lo dijiste. Yo firmo al pie lo que dijiste. Cristina no era Heidi. Te tiraba todo el Estado. Todo. Te tiraba toda la violencia. Absolutamente. Institucional. De todo tipo. Sí, y lo dijimos. Hoy se hace la Heidi. Pero no era. Nadie le cree. O sea, yo comparto con vos que hubo perversidad en la gestión del kirchnerismo. Claramente. Hubo vulgaridad. Hubo corrupción. Hubo latrocinio. Hubo esto. Me parece que mi ley ganó por todo eso. No tengo claro que haya ganado para sumarse un lenguaje violento. Lo que se espera de mi ley es que haga lo imposible dentro de sus funciones para que esta gente responda ante la justicia. Luis, lo que se espera de mi ley, no sé, yo no me atrevo ya a esta altura, y lo digo con mucha... Doy un paso así hacia atrás. Yo no sé qué la gente espera de mi ley. ¿Vos estás seguro que la gente? O algunos esperan de mi ley, o nosotros le pedimos a mi ley que sea un mi ley civilizado, distinto al que iban tratables, distinto al que polemizaba, distinto al que hay miles de recortes con un mi ley sacado diciendo barbaridades. La del Papa, la del Papa. Y después es un mi ley que va y se junta con el Papa. Ese mi ley votó la gente. Nadie puede hacerse el sorprendido. Como dice siempre el profe de Pablo, un presidente no es on demand. Es el mismo tipo que era antes, es y será después. Que sea conveniente o no conveniente, que guste a alguien o no guste, o a muchos o a pocos, tener un presidente así es otra cosa. Entonces, ¿qué va a pasar con...? Hoy te veía lo de Kamala Harris, Trump contra Kamala Harris. Y dijo, ¿está bien eso? La política hoy se dirime, estoy leyendo los ingenieros del caos. De Giuliano Daempoli. Exactamente. Gran nota ayer que se hizo en Clarín. Héctor Pavón. Gran entrevista. Héctor Pavón. Digo, che, cambió y no nos dimos cuenta. Un ejercicio que me enseñó mi viejo. Invirtamos. Mañana Cristina Kirchner dice, quiero verlo adentro, un cajón a Javier Milei y clavar el último clavo. ¿Qué decimos? No será mucho. Eso decimos nada más. No, ¿qué cosa? Sí, no será mucho esa expresión. Eso decimos nada más. Pará, Cristina cuando le ponía un... Lo ponía... Horrible. Moraz. Pará, Zabat. Sí. Y ella decía, me quieren matar por una caricatura. Era una caricatura. ¿La criticamos? Claro, pero una metáfora política. Quiero ser el que ponga el último clavo para terminar con el kirchnerismo. Exacto. A ver, es una metáfora política. ¿Es excesiva? Para mí sí. ¿Yo lo usaría? No. Me parece excesivo. Pero mira, para que la gente, alguna que está llegando y no lo ha vio tal vez, esto es lo que dijo Milei. El gobierno parece querer polarizar con Cristina. No es un problema para mí, es un problema de la oposición. Es un problema de la oposición. Ahora, digo, también hay una parte de Morbo y que me encantaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo con Quisistina adentro. ¿Eso significa que la va a matar? No, claro que no. ¿Que la quieren matar? Pero claro que no. Es una metáfora política. Es como aquellos que dicen, me encantaría terminar con el kirchnerismo, pero ¿cuántas veces ya hemos escuchado lo mismo? Miren, se me ocurre algo. En 1983, la sola figura del cajón de Herminio Iglesias era un escándalo político. Hay quienes dicen en la historia que por eso perdió la elección del kirchnerismo. Sí, claro. Claro. Porque horrorizaba eso en el 83. Yo lo que quiero decirte, mira, esto es... Pero yo te entiendo y escucho tu posición. Probablemente, y no lo puedo citar. El agua es agua. El mayor psicoanalista, uno de los padres del psicoanalismo, dice que el que no puede hacer metáfora es un psicótico. Viste que los que toman al pie de la letra, me voy a morir del susto. No me voy a morir del susto. Una metáfora que estoy haciendo. Tengo claro que es una metáfora. Cristina lo tomó, literal. Es una recontra metáfora. Me querés matar, le dijo al presidente, ahora me querés matar. Pero tampoco... Claro. Y me queda dentro del cajón. ¿A dónde dijo eso? Dicho esto, creo que el honor que le concedió el 56% de los argentinos al presidente Millet no necesita esta metáfora que performa violencia. ¿Qué quiero decir performa? Si el presidente puede decir esto, algún loquito se siente con la autoridad de pegarte una piña a mí porque estoy diciendo esto. Esto es lo que yo creo. Dicho esto, creo que la ex vice... ¿Viste que le molesta? No se puede decir ex vicepresidenta. Porque niega la existencia del mandato de Alberto. La ex vicepresidenta tiene hechos de corrupción probados, probablemente tenga la confirmación de la sentencia, utilizó al país, el Estado para beneficio propio. Me parece que su victimización no existe. Hablo desde nosotros. ¿Es necesario este lenguaje hoy día? Te lo tomo. Eso lo podemos discutir. Sí. Eso lo podemos discutir. Y hasta te puedo aceptar que el presidente se excede muchas veces. Ahora, tomar esto que dijo como metáfora política de meter el último clavo al cajón para enterrar al kirchnerismo con Cristina adentro, no me parece que es la violencia institucional que están marcando algunos. No lo veo de esa manera. Pero está instalado el debate. No, bye.